El sindicato de trabajadores de la empresa de maderas de exportación Madexpo de Osorno es uno de los gremios que cada año festeja el 1 de mayo con una convivencia en la que participan junto a sus empleadores los franceses Cristian y Oliver Porte, con quienes comparten este día acompañados además de autoridades, invitados especiales y de las esposas de los sindicalizados. Su presidente José Milanca cuenta ahí noticias que siempre han abogado por las buenas relaciones empresa-trabajadores. Por muchos años se está organizado el mundo del sindicalismo, que se está haciendo una gran lucha para poder tener buenas relaciones laborales tanto como para nuestros asociados y como para todos los trabajadores yo creo que en nuestro país y en el mundo entero. Para José Milanca y su directorio, que además integran David Vera y Víctor Saldivia, las buenas relaciones laborales son fundamentales en cualquier empresa, lo que dijo mejora a su vez las condiciones de trabajo y de sus remuneraciones. Tenemos buenas relaciones con nuestro gerente, don Cristian Porte, en este momento hay un buen diálogo, acabamos de terminar una negociación y la terminamos muy feliz, contentos. En este momento estamos en un buen pie tanto con la empresa como con nuestros asociados que son los trabajadores. Y cuando ves el entorno, la realidad de los otros gremios, ¿harías algún llamado que sea al gremio en sí habría que hacer un llamado o tanto a los empresarios que no destanquen el mundo del sindicalismo porque hay en varias empresas que no les gusta el sindicato? Una de las entidades que promueve las buenas relaciones laborales entre trabajadores y empleadores es la Federación de Sindicatos Aeroindustriales y Afines de Osorno, que preside Pablo Martínez. Ellos comparten no solo con su señora, sino que también con su empresa, con los empresarios y sus mandos medios. Y eso hay que valorarlo porque yo creo que ellos trabajan como una familia. Usted parte de una federación, pero ve hoy día que los trabajadores están bien tranquilos o siempre hay falencia. Bueno, la función principal de la federación es el diálogo y todos nuestros sindicatos que están afiliados en torno a la federación lo hemos preparado para enfrentar un mundo que avanza a gran velocidad y las competencias entre las empresas también perjudican un poco a los trabajadores y nosotros buscamos buscar un diálogo, un entendimiento para trabajar en conjunto, avanzar en conjunto. Esa es nuestra meta. Para la Inspección Provincial del Trabajo de Osorno es fundamental que empleadores respeten el cumplimiento de las normas laborales y entre ellas el descanso del 1 de mayo. Nosotros como Inspección del Trabajo hemos dado mucha difusión a la celebración del día 1 de mayo como un descanso obligatorio y renunciable. Hicimos durante la semana pasada un proceso de difusión en las empresas donde entregamos dípticos a las diferentes empresas y trabajadores de lo que es el feriado, ¿cierto? Y tenemos fiscalizadores que están viendo el cumplimiento de la norma, tanto ayer que tenían que estar cerrados todos los locales a las 21 horas y se pueden reabrir, ¿cierto? El día 2 de mayo a las 06 de la mañana. Tenemos fiscalizadores que están revisando el cumplimiento. Anoche se hicieron fiscalizaciones, pero en nuestra provincia todos los años desde que estoy por lo menos aquí en esta provincia no hemos tenido problemas con el cumplimiento de las normativas. Tamara Fuentes destaca en estos dos temas a empresas que son un ejemplo de cumplimiento de las normativas laborales y de las buenas relaciones con sus trabajadores, dice. Tenemos empresas que están, cierto, acreditadas como buenas prácticas laborales. En la provincia tenemos 5 empresas acreditadas en estas prácticas laborales que dan cumplimiento y que ellos cada 3 meses hacen una autoverificación de los cumplimientos. Tenemos las empresas como por ejemplo Lácteo Estronador, Termoacústic, Transportes Prams, Alisur y Renania. Y las que no cumplen, digamos, que no me den nombre, pero sí, ¿en qué fallan? La verdad es que en este momento la mayoría de las empresas ya sabe cuáles son los cumplimientos a la norma. Sí hay, obviamente siempre hay incumplimiento en algunas empresas, pero el llamado es que a esos incumplimientos hay que denunciar. Lo importante es que se hagan las denuncias para que nosotros podamos fiscalizar. La inspectora provincial del trabajo en Osorno informó que el pasado 1 de mayo no se reportaron denuncias de empresas o empleadores que hayan hecho trabajar este día a sus funcionarios y que durante la fiscalización de los inspectores no reportaron situaciones irregulares. Por su parte, los trabajadores de Madespo y sus familias celebraron este día, donde se premió además al mejor compañero, mejores trabajadores, a los socios fundadores del sindicato y a las damas invitadas a la ceremonia, que se destacaron por su aporte al gremialismo. También allí hubo música folclórica de un conjunto sonino, quienes animaron la fiesta y destacaron las buenas relaciones que se viven entre trabajadores y empresarios de Madespo.